Estoy seguro Estoy seguro No hubo motivos para alejarte Aquí voy a esperarte Si no fuera otra de tantas tu partida Para que regresaras mi amor Me habría dado la vida Pero siempre vuelves Peter Soy Oye que soy Innovation Has repetido tanto tu guión No me sorprende tu decisión Sé que al final te vence el corazón Te conozco bien Lo tengo ya por experiencia Tu ataque de celos Sin evidencia Y tu loca impaciencia Te conozco bien Y no me moveré a buscarte No hubo motivos para alejarte Aquí voy a esperarte Te conozco bien Lo tengo ya por experiencia Tu ataque de celos Sin evidencia Y tu loca impaciencia Te conozco bien Te conozco bien Y no me moveré a buscarte No hubo motivos para alejarte Aquí voy a esperarte Si no fuera otra de tantas tu partida Para que regresaras mi amor Te habría dado la vida Oye que soy Te conozco bien 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 Gracias por ver el video.